El objetivo general de la actividad física básicamente es la mejora y la salud de la calidad de vida del individuo. Yo creo que es el principal remedio que tenemos básicamente contra todo lo que es factores de riesgo y principalmente el estrés que hoy está muy vigente dentro de la sociedad. Pero básicamente es la mejora de la calidad de vida de las personas. Sí, en realidad para hacer las cosas correctamente se deberían realizar una evaluación previa. Obviamente que no hay una actividad física determinada entre sí que cumpla absolutamente con todos los requisitos. Porque por ejemplo, si la recomendación es salir a caminar, obviamente que eso implica una gran mejora en el sistema cardiovascular. Pero a su vez estamos dejando de lado algunas otras capacidades físicas, como son por ejemplo la fuerza, como es por ejemplo la flexibilidad, el equilibrio, la estabilidad, etc. Entonces por ahí es recomendable una evaluación previa, ver cómo está ese paciente, qué tipo de actividad puede realizar. Y bueno, a mí siempre me gusta buscar un plan general que involucre las diferentes capacidades físicas. Y no solamente hacer hincapié en una capacidad física o en una cualidad física determinada. Fundamentalmente en el tema de salud, cuando hablamos propiamente del tema de salud. Hay actividades físicas que son individuales y actividades físicas que son grupales. Bueno, la actividad grupal te brinda muchos beneficios desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la integración social, desde el punto de vista de la distracción, etc. Obviamente que yo soy más partidario de diferenciar un poco de lo que es el activismo en sí, de lo que es la actividad física en sí. Hacer activismo significa que yo un día salga a caminar, al otro día salga a andar en bicicleta, al otro día vaya a nadar. Hacer actividad física para mí significa que es realizar una actividad física sistemática y prolongada en el tiempo. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida.